Estamos con el fiscal Francisco Arrien. Bueno, fiscal, en principio, mañana se va a dar aquí en el bolsón una situación inédita en el ámbito judicial, que es la exhumación de un cuerpo. Cuéntenos al respecto. Sí, bueno, es una diligencia judicial ordenada por un juez de Bariloche, el doctor Calcaño, que ordena hacer la exhumación de un cuerpo, que es, de alguna manera, una prueba que se realiza como si fuera una pericia, en realidad, ¿no? Por supuesto, quienes van a participar son personal del cuerpo médico forense de Bariloche, e inclusive vienen funcionarios judiciales también de Bariloche. Y bueno, yo desde acá lo que voy a hacer es intentar preservar de que toda la diligencia se haga en forma correcta. ¿Esto qué implica? ¿Implica presencia policial para resguardar de alguna manera el espacio? Por supuesto, implica presencia policial en el sentido de que esto debe ser hecho, porque acá tenemos que tener en cuenta también la cuestión humana, por supuesto, para la familia y para las víctimas y para los amigos no es nada agradable una diligencia de estas características que si bien en este caso el juez interpretó que era necesaria hacerla, nosotros creemos que hay que hacerlo bajo el debido respeto a los familiares y por eso específicamente le hemos pedido a la policía que en principio se pueda resguardar el lugar para que, por un lado, trabaje con comodidad la gente del cuerpo médico forense y por otro lado se respete la dignidad de la memoria de la víctima. Gracias. Gracias.